qué pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo en otros juegos del papá pero esta vez en el papá pizzería que lo vi el otro día y dije oye pues tiene buena pinta esto voy a hacer aquí una visita muy muy mona vale hasta que no pongo aquí no no puedo ponerle los ingredientes así que éste quiere 8 o un aquí otra aquí otra pongo por aquí aquí salami que no falte para ahí tenemos cuatro me faltan tres más y está aquí y ahora la meto en el horno en el horno el horno que es un poquito raro porque parece más una plancha que uno no pero bueno yo estoy aquí mirando a ver si viene alguien no viene nadie y este papá pizzería me parece que es de los primeros tiene pinta de ser de los primeros porque es un poquito más simple a mi forma de ver qué reto pero a la misma vez sigue estando súper divertido y como sabéis los juegos de hacer comida pues a mí me pirran y me divierten bastante así que vamos a ver corto por aquí y parece que estoy con con un sable mira soy un ninja el pedido aquí mira y cuando abre la caja parece no sé si habéis visto la película de wendy tarantino de purificio cuando abren ese ese maletín y ahí se ve reluciente y no se sabe lo que es pues eso pues igual aquí se abre y se sabe que es una pizza pero entre comillas vamos a ver pizza quiere que los champiñones quiere seis champiñones y los quieres por aquí para los puntos de yo haría así 4 5 y 6 vayas pizza cutre que en verdad la gente se pide vamos porque dice coño está la quiere que más y está que más y está pero bueno yo el otro día fui fui con de él nos pedimos la oferta está que había en una empresa de estas que hay por toda españa de pizza y la verdad que nos pusimos cieguísimo además pedimos una pizza barbacoa atún bacon y amon yo y estaba brutal pero ya digo pues no podía ni volver de la fecha que había porque era una familiar en las que no sé cuánto y brutales brutales aquí que sea día a mirar este otro pedido otro pedido vale quiere pimiento 4 cuánto tiempo piden esta gente y la quiere más cortadita vale por lo pongo aquí me vengo aquí me vengo aquí en vez del tiempo pues vale creo que todavía le queda sin que me da tiempo a poner porque para la pizza porque este quiere 6 también no uy uy pero te para terminar el tiempo vale éste quiere 4 en este lado de pimiento 1 2 3 y 4 y la meto vale perfecto ya están aquí los dos hay alguien más por aquí si ha llegado uno más pero no me da tiempo no me da tiempo a cogerle el pedido antes que esta pizza se haga y la verdad que yo este lo veo súper simpático porque mira aquí estamos hecho un maestro vicero y además un maestro ninja porque hay que ser un maestro ninja a ver a ver a ver ahora así maestro ninja y algo sí y entregada aquí tiene su pizza 98 nada más dado porque si te la puesto espectacularmente vamos a coger pedido de éste vale que te quiere así tú una serie así tú una pizza con seis trozos así de una que cutre que aquí vamos poner esto quiere así tú una 6 1 2 3 4 5 y 6 y esto lo llevamos al horno al horno al horno ahora ponemos está aquí porque yo me entiendo y después la liamos esto ya está no 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 te la quiere abajo del todo tú me puedes decir que está el queso medio fundido pero no te la quiere aquí para papá ha venido alguien más no 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 además ya está ya está para cerrar sin que bueno y este con porque mira este po vale obtiene 6 pero es que esté con 4 pimientos que cutre vale fuera y ahora hacemos estilo ninja guau ahora así guau y aquí otra vez y guau vale está salido un súper trozo este va a triunfar y esa cara vamos a ver si te veía ya yo muy triste vamos a poner esto aquí vamos a ver si ha llegado no 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 está aquí el pelo punky y ya está no hay nadie más bueno a esperar que se haga la pista pues no es posible guau y tal además toda la pizzería esa llena hasta los topes pero hasta los topes yo creía que no podía haber más era un miércoles y luego confundo y estaba vamos que abarrotado abarrotado bueno venga tú imagínate este cuando llegue a su cuando llegue a su casa y comparta la pisa porque yo no la voy a compartir y diga toma que pisa esto tiene un sabor o está buenísima tiene seis trozos de cintura venga fuera hostia vale la ha cagado porque éste quería muy poco tiempo la pisa esto no se puede tirar esto no se puede tirar hostia que cagada bueno por nada se le ha llevado tostajita a a a a a a 0% todo si es menos este claro bueno uno con 20 no está mal por lo menos me ha dado dinerito venga que va que va por aquí el día no está mal no sí sí me he llevado 8 con 78 vale tiene cojones que habrá hasta una pizzería y el beneficio del día sean ocho dólares vale vale ahora me ha salido el big paul y este el big paul y venga que más que más por aquí continuamos venga vamos a abrir último día del papas pizzería vale el atractoría macundra y vamos a ver qué quiere este es el carne quiere cuatro carnes lo ve mira este ya como se nota que este ya quiere cosita eh este ya se ve que nota tiene y la quiere muy partidita vale no te preocupes vale este quiere cuatro de carne por aquí uno dos tres y cuatro y cuatro de cebolla por aquí uno dos tres tres y cuatro perfecto y ahora llevamos al fuego y la quiere bastante a fuego vamos a ver si ha llegado nadie más ha llegado entonces estamos en el horno el horno que parece más una barbacoa con uno no pero bueno también los hay así vamos los horno no no sé los horno barbacoa le vamos a llamar venga pedido quiere ocho de salami por toda la pizza tiempo muy poquito y cortado en cuatro perfecto por lo te pongo aquí y aquí y ahora voy a coger una nueva pizza y quiere ocho uno dos dos tres cuatro ha visto se contan cinco seis siete ocho nueve diez y uno más aquí y la ponemos en el fuego pero muy poquito en este poquito y este ya casi está no llega nadie más oye está un poquito bien cuidado los dos los dos clientes también cuidadito venga vamos este así la quiere no un poco chungo este fuera y esto fuera vale este la quiere en cuatro en cuatro en corta sin aquí así a lo ninja y ahora quiere otro aquí perfecto y terminó el pedido mire 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 cómo se te ilumina la cara oye venga ahora este fuera 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 que quiero cortar la otra aquí entre la quieren cuatro nomás este es más fácil ya soy un experto ninja cortado de pisa que eres ninja cortado de pisa te imaginas cuando te pregunten en el oficio ninja cortado de pisa venga tengo aquí se me acumula trabajo no quieres sardina no será anchoa porque sardina yo también tengo mandanga sale vale vale este es de la cintura pues no te lo ha gustado porque repite porque repite venga aquí este por aquí vamos a pedir ocho digo yo que esto la sardina ocho aquí van tres ahí ahí cuánto van ahí van seis siete y ocho perfecto al fuego otra pisa por aquí otra pisa que quiere seis aceitunas nada más por este lado se llama bueno antes me parecería con cuatro si no me confundo pero bueno ahora son seis algo a algo ha aumentado los ingredientes al fuego vale pedido vamos quiere salami por un lado poquito tiempo y cortado en cuatro becas quiero irme aquí vale esto aquí esta quiere más tiempo esta quiere poco este quiere poco tiempo vale vale pues esta cua va a estar de las dos antes cua venga esta está vale me voy aquí y esta está fuera vale así que voy a cortar primero esta de las aceitunas que la quiere el 4 y el 4 y el 4 vale pedido finalizado el punketa vale perfecto que si es que estoy hecho un crack venga la otra aquí esto la quiere usted la quiere mucho ya lo hecho más pero bueno fuera y fuera hoy 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 y ahí va hoy 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 8 8 8 este da rao me hace hecho una mierda de puntuación pero mira dos cincuenta y tres venga vamos a coger pedido no venga pongo una pizza y ahora quiero cuatro una dos tres y cuatro y palos no extra en el orden poco tiempo vamos a ver si llega alguien más nadie más este es el último pedido de hoy hoy han sido pocos pedidos y bueno me he ganado mi dinerito vámonos venga rápido esto no le metí yo caña en que igualito que los hornos que tienen algunas pizzerías eso que van que parece que van andando bueno que van andando que tiene un motor y van pasando de un lado a otro que parezcan es que lo hacen yo también es que estoy tonto venga aquí corto pizza y termino el pedido papalovie 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 va en notas por nada este ha sido el segundo día de trabajo yo creo que ya nuestra pizzería va a funcionar perfectamente porque ya no están repitiendo hasta los clientes mira que piden una mierda de pizza y forma de ver pero bueno están repitiendo clientes así que un besito enorme y hasta luego adiós 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 adiós